He hecho mejor aquí que en mi casa, con eso te lo digo todo. Sí, soy muy feliz con mi trabajo. Con esto de California parece que ha llegado un reconocimiento, que yo ni me lo esperaba, pero bienvenido sea. Es como una convención de artistas internacionales, donde hacen exhibiciones, obras de arte conjuntas, todo una concienciación sobre la madera, sobre la materia prima y arquitectos de la madera, hay torneros, hay ya más gremios. Recuerdo que desde muy pequeño yo veía los pasos, las imágenes no me fijaban en los misterios. La ornamentación del dibujo para después llegar a mi casa y ponerme a dibujar de lo que tenía en la cabeza. En esto se utilizan dos maderas, el pino flande, el pino normal, que es para la estructura del paso, para la parigüela o mesa, según en el sitio que se le llama ahí frente, y después todo lo demás es cedro. Un ritmo bueno son ocho años, se tallan cuatro años canastos y cuatro años respiraderas. Los primeros que apostaron por mí fue Borriquita del puerto de Santa María, el misterio del despojo de Cádiz, el armatorio de Jaén, el trono para Vélez Málaga, para la virgen de Ceomo, hemos hecho trabajos para La Coruña. Qué rico no soy. Si miras mi cuenta bancaria, vamos, te digo yo que no. Yo en esto soy muy ambicioso. Con lo joven que soy he tocado ya todos los estilos, los pasos. Hace cosas nuevas, diferentes. Siempre tienes cosas en la cabeza, por lo menos yo. Y es un oficio tan extenso que todos los días se está aprendiendo cosas.